¡Aplausos! Bien, Gallardón atribuía el aborto a la indefensión de las mujeres frente a la presión del entorno social y laboral. Estas eran sus declaraciones al país. Pienso en el miedo a perder el puesto de trabajo o a no obtener un empleo como consecuencia del embarazo. Pienso en la presión que sufren muchas inmigrantes. Pienso en mujeres que en este tipo de situaciones, de embarazo no deseado, carecen de apoyos de los poderes públicos para poder optar libremente por una alternativa a la interrupción de su embarazo. ¡Cierta! Esto es un aviso a todas las mujeres embarazadas. Permanezcan en sus casas. Desde el banco las ha desahuciado, permanezcan en sus cajeros automáticos rodeados de sus cartones. Atención, atención, por favor. Atención, no salgan bajo ninguna circunstancia. Según Gallardón, cualquier mujer embarazada corre el riesgo de que su entorno la obligue a ir a una clínica para interrumpir su embarazo. Embarazadas de España. Si queréis salir a la calle, hacedlo siempre protegidas por escoltas. Repito, protegidas por escoltas. Gracias a ellos la infanta Cristina ha podido ser tantas veces madre. Bien. Fin del comunicado. Continúa, Sandra. Bueno, espera, que hay algo que siempre he querido hacer. Señora, ha llegado el tapicero. Mire, señora. Mire, señora. Señora, señora, que de los precios ya tapizamos todo, señora. Señora, el tapicero, señora. Señora, el tapicero. Bueno, Sandra, ya puedes ir, a no ser que te hagas tapizar algo. No. Sigo, sigo. Bien, Gallardón se ha mostrado muy preocupado por las dificultades que sufren las mujeres embarazadas y propone que desde los poderes públicos se proteja la maternidad. ¿Y qué ha hecho el PP en este sentido? Pues vamos a verlo. Primero, el gobierno ha suprimido los incentivos empresariales para los contratos por reincorporación de las mujeres tras el permiso por maternidad. Segundo, la reforma laboral limita la jornada reducida, con lo que se dificulta el cuidado de los hijos o familiares dependientes. Y tercero, la reforma laboral limita el permiso de lactancia. Solo podrá ejercer este derecho el padre o la madre, pero no los dos. Además, prohíbe acumular las horas de lactancia para poder tener 15 días más de baja por maternidad. Vaya, pues pido disculpas públicamente. Hemos sido injustos con Gallardón. Cuando hablaba de la presión estructural que sufren las embarazadas estaba claro que estaba criticando la reforma laboral de su partido. También es verdad que podrían haber abortado la reforma laboral. Pero claro, hace 15 días que se concibió y la píldora del día después ya no funciona. Y además, queridos amigos, y además de todo eso está la ilusión de los padres. Es un hijo muy deseado. Los empresarios llevaban muchos años intentando tenerlo. Pues justamente uno de los puntos clave de esta polémica es que Gallardón, considerado por muchos el ministro más moderado del gobierno, haya dado este brusco giro a la derecha. Los analistas apuntan que con este cambio busca contentar al sector más duro de su partido. Falso. Gallardón no ha cambiado. Lo que ocurre es que es como Carlos Cuesta, un genio disfrazándose. En cualquier caso, no es la primera vez que busca contentar al sector más duro de su partido. Ya lo hizo cuando puso de alcaldesa de Madrid a Ana Botella.